La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, coincidieron en que el plan de salvamento ambiental e hídrico del río Cauca debe ser integral y que la construcción de plantas de tratamiento a lo largo de su cauce no soluciona el problema de fondo, pero es un punto de partida. Hay problemas como vimos, por ejemplo, para el agua de Cali, que por la turbiedad de muchas oportunidades no se puede generar el agua que se necesita para el acueducto, entonces lógicamente tenemos que hacer esa recuperación del río. Desde la CBC se están haciendo petares en los municipios, pero eso no basta, tenemos que trabajar con la articulación de todos los sectores, entre ellos el gobierno y todo lo que tiene que ver con el sector privado también. Nos toca construir plantas de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, también nosotros tenemos pendiente una regulación para el reuso, porque necesitamos avanzar más en el reuso, pero las petares no son suficientes, realmente se tiene que ver esto en contexto del manejo de la cuenca. La gobernadora del Valle ratificó el compromiso y dijo que el Cauca debe de tener un tratamiento especial. Es un trabajo de ocho departamentos por los cuales transita el río Cauca, desde Cauca hasta que desemboca en el río Magdalena y que la recuperación del río no sea una dependencia del río Magdalena, sino que la cuenca del río Cauca se vea como algo diferente al río Magdalena para que de esa manera haya mucho más esfuerzos para la recuperación del río. El objetivo principal del memorando de entendimiento es el de promover la coordinación interinstitucional a nivel nacional, regional y local, a través de la cual se busquen estrategias que propendan la sostenibilidad y resiliencia de los servicios ecosistémicos en el cauce principal del río Cauca y sus tributarios.